Mayor de Tunja, Boletín Informativo 141, 9 de octubre de 2024. Tunja se prepara para la decimoctava semana de la Internacionalización 2024. Continuamos con los preparativos finales para recibir las nueve embajadas internacionales que arribarán a la ciudad de Tunja para la conmemoración de la decimoctava semana de la Internacionalización 2024. En este encuentro de intercambio de saberes se establecerán acuerdos y convenios para fortalecer el desarrollo académico y turístico. Con la visita de estos diplomáticos continuamos conectando a Tunja con el mundo. La Alcaldía Mayor de Tunja, en colaboración con la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, invitan a la decimoctava semana de la Internacionalización 2024, que se realizará el próximo martes 15 de octubre a partir de las 3 de la tarde, en el Teatro Mayor Bicentenario. Durante el evento, se llevará a cabo un panel abierto de socialización en el que se discutirán temas clave para la internacionalización de la educación superior y el desarrollo de la ciudad. La presencia de embajadores y representantes extranjeros, subraya la importancia de este encuentro para Tunja. El alcalde Mikhail Krasnov, expresó su entusiasmo porque la capital boyacense establecerá relaciones, acuerdos y convenios que fortalecerán el desarrollo académico local. Es un honor para nosotros recibir a representantes de países como Rusia, Paraguay, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Indonesia, Irán, España y México. Este encuentro es una oportunidad única para conectar a Tunja con el mundo y explorar nuevas oportunidades de cooperación internacional, manifestó el alcalde de Tunja. Además, se hace un llamado especial a los líderes estudiantiles universitarios, personeros y estudiantes de los grados décimo y once, así como a todos aquellos interesados en la internacionalización del territorio, para que participen en este evento. Su presencia y participación son fundamentales para el éxito de esta iniciativa.